Música Ya estamos en verano y te daré la lata Por mucho que me pites yo te voy a dar la brasa El sol te mola más Bueno pues estamos aquí en Burlada presentando la campaña Este verano quírete mucho Que es un proyecto de prevención de accidentes en el ocio y el tiempo libre Que está desarrollando Proja Navarra Esta campaña ha estado a lo largo de mitad de abril hasta mitad de septiembre por toda España Y esta semana del 12 al 18 de agosto la tenemos aquí en Navarra En este momento hemos empezado el día de hoy en el municipio de Burlada Mañana vamos a estar en Pamplona Y el día siguiente en Centro de Nigo Y al otro el sábado en Rodera Te lo estaremos cantando Son siete consejitos Que tienes que apuntar Mis colegas famosos Bueno la campaña es sobre todo una campaña de sensibilización Y dirigida a población general A niños, adultos y mayores En la prevención de los riesgos que atañe el verano Y las actividades del ocio El tiempo libre y al aire libre que hacemos durante las vacaciones de verano Aquí en Burlada hoy el día de hoy tenemos varias actividades para niños, para mayores e incluso para jóvenes Es decir, hemos dividido las cuatro partes de la cruz Una de ellas en adultos Tendríamos un poco que no sea para mayores Y hago una charla de prevención en verano para ellos En otra de las esquinas de la cruz En otra de las esquinas de la cruz tendríamos lo que es para jóvenes Que estaríamos destinados a talleres Sombreros, sabanitos y demás De poder desarrollar con diferentes materiales Que sean de reciclaje Que sean de palos de helado, etcétera En otro lado de la cruz tendríamos lo que es infantil Que se llama estilo guardería con juegos y demás Y luego en la última de la cruz sería Primero de los auxilios sin medio ambiente A los que tendríamos varios juegos destinados A la importancia del agua A la importancia del reciclaje La no contaminación de ríos y pantanos, etcétera Entonces, bueno, luego aparte lo que sería Primero de los auxilios Un poquito de RCP Y Primero de los auxilios en verano La importancia de la crema solar Y la hidratación en estas fichas Sobre todo en horas altas En horas extremas de calor Y entonces, bueno, entonces la campaña Que se llama Este verano quírete mucho Tiene un lema principal que es Está en tu mano En el cual vamos a estar repartiendo folletos A la población, a todos los participantes Que se acerquen a la campaña En la que están escritos los consejos Pues, consejos relativos al sol Es decir, a protégete del sol A protégete, usa gafas Gorro, hidrátate Si te bañas, sécate Protégete en las horas de mayor insolación De ponte a la sombra Protégete en el agua De ahogamientos De cortes de digestión De accidentes en las piscinas O en ríos O en pantanos Y de protección del medio ambiente Pues cuidado de las aguas De no dejar los desperdicios Cuando vamos al campo Estar en contacto con la naturaleza Ni dañarla, ni alterarla Ni dejar allí los residuos Que nosotros generemos Y, bueno, tenemos una canción Que se llama Está en tu mano Que os animamos a que la veáis Podéis meter esta en tu mano En Cruz Roja Y os saldrá en Youtube Para que la veáis En la que salen muchos famosos Y os van contando Bueno, todos estos consejos Pero de una forma más amena Y más graciosa Ponte unas gafas Y una gorrita Y camiseta Que te esconda la tripita Ponte la crema Cada dos horas Con un buen filtro Que he quemado Ya no molas Después del baño Un buen secado Que las gotitas Te dejan achicharrado Estamos hoy aquí en Burlada A la mañana Y en horario de tarde Desde las cinco y media Hasta las ocho y media Mañana en Pamplona En la calle Carlos III Con el corte con la calle Leire En horario de mañana De once a dos Más o menos En la tarde Desde las cinco Hasta las ocho Y el jueves día quince Saremos en Cintroénigo De diez de la mañana A dos del mediodía En el parque Del parque Europa Y el sábado En horario de diez a doce De diez a dos del mediodía Perdón, en Tudela En el paseo de Keyes Este verano está en tu mano Compártelo Une tu mano Súbelo a Facebook Y que sea el hit del año Este verano Está en tu mano Quédate mucho Este verano está en tu mano ¿Verdad?